Caminé por la ciudad Fui separada de una en una sin sal Tú eres donde ocurrió Cada historia de un buen y un mal amor Solo sigo mi intuición Recorro sueños que quedaron en una intención Busco alguna ubicación Que me recuerde de lo poco que quedó Uh, 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 uh Me iré sin una idea Uh, uh, uh Te seguiré buscando Buscando Me dejaré por toda la ciudad Tengo un mapa de historia sin final No intentaré escaparme esta vez Si no te encuentro sé que yo no estaré bien Si, eh, eh Buscaré Este encontrarte Si, eh, eh Te buscaré Este encontrarte Una sesión se vuelve una de su Podría ser la cura de mi corazón Adictos somos al amor O tal vez solo una excusa de atención Uh, uh, uh No me iré sin una idea Te seguiré buscando Te seguiré buscando Buscando Manejaré por toda la ciudad Tengo un mapa de historia sin final No intentaré escaparme esta vez Si no te encuentro sé que yo no estaré bien Te, eh, eh Te buscaré Este encontrarte Te, eh, eh Te buscaré Este encontrarte Te, eh, eh Te, eh, eh Te, eh, eh Te, eh, eh Me iré sin un adiós Uh, uh, uh Te seguiré buscando Buscando Uh, uh, uh No me iré sin un adiós Uh, uh, uh Te seguiré buscando Buscando Te seguiré buscando No, no dejaré por toda la ciudad Tengo un mapa de historia sin final No intentaré escaparme esta vez Si no te encuentro sé que yo no estaré bien Te, eh, eh Te, eh, buscaré Hasta encontrarte Te buscaré Hasta encontrarte